Bueno, voy a leer un poema, un poema que sí, quiero leer, quiero leer por... Yo soy de una tierra fría pero hermosa, así comienza un poema de Antonio Pereira, un escritor de mi pueblo. Es posible que si yo no me hubiera encontrado en mi infancia con Antonio Pereira, con Antonio Gamoneda, que iba a pasar los veranos a Villafranca del Bierzo, yo tenía 12, 13, 14 años y revoloteaba alrededor de las mesas del Barpeña al lado de la panadería de mi abuelo Emilio Pérez Crespo, panadero, mi padre Emilio Pérez Arias, panadero, el que he enterrado la semana pasada. Bueno, pues posiblemente yo fuera panadero, es buen oficio ser panadero, es un oficio honrado. Recordaba el otro día en los funerales de mi padre algo que le oía a él y que mi padre oía a su padre, a mi abuelo, cuando la gente no solía pagar el pan, se anotaba en una libreta, se ponía una rayita pequeña por la barra pequeña, una barra más grande por la barra grande. Y unos se decían a otros, oye, ¿anotaste? Y yo recuerdo a mi abuelo y a mi padre decir, no, es igual, total, no va a pagar. Pero la gente era porque había un principio, era que el pan no se le podía negar a nadie. Bueno, creo que yo empecé a entender algo misterioso relacionado con la poesía y las palabras en ese mismo sentido. Y, claro, los panaderos deben madrugar mucho. Yo no madrugo. Pero oigo desde la cama, en la casa familiar, allá en la cávila, pasar todas las mañanas a los peregrinos. Oigo el golpe de su bordón en las calles de mi pueblo, en Villafranca, camino de la tumba del apóstol en Santiago. Y ese ruido lo oigo desde niño. Pero oigo también otras voces, otros ruidos en la misma senda de lo sagrado. La tumba del apóstol. Esta no es la sabiduría que desciende de arriba, sino la tierra de los bautizados en su propia sangre. Los arrancados del tiempo de los vivos, según el libro de los hechos. Santiago, el de Cebedeo, hermano del evangelista, asesinado hacia el 44 por Herodes Agripa. Pilar Martínez, soltera, 31 años, costurera, vecina de Lobo. Eduardo Puente, panadero, encontrado muerto en el lugar llamado La Amanecida. Jesús, regueiro, bueno, presidente del sindicato de constructores de calzado. En aquellos días, como ovejas llevadas al matadero, como corderos mudos delante de los trasquiladores. Juan Jesús González Fernández, 40 años, poeta, natural de Cuntis, fundador de la Unión Socialista Gallega. Julio Silva, barbero. Y Masimino Martínez, trabajador ferroviario. Un muchacho de Tordola llamado Juan Varela, de 16. Muertos de peritonitis por perforación. Hemorragia interna producida por arma de fuego. Destrucción orgánica del cerebro. Ciertamente, no era esa la sabiduría que desciende de arriba sobre los testigos de la transfiguración. David Marinho, Elías Jornalero. Paulino, mecanógrafo. Ángel da Pena, rozado, viudo, 66 años. José Pérez, ojalatero. Emilia, sende, monteiro. Sirvienta, a los 48. Ramón, el de la fraternidad. Y Vicente, el fotógrafo. Jesús, Rodrigo, Manuel del Río, albañil, maestro, barbero. Amador Prieto, de 32. Y María Castro, de 27. Ambos solteros. Fusilados por decisión del Tribunal Militar de Santiago de Compostela. En julio del 36. En aquel tiempo, dijo Santiago, pescador de Galilea, primogénito de Salomé, llamado por Cristo, hijo del trueno. Podéis atar mis manos, pero no mi bendición y mi lengua. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.